Bueno, muy bien, nos damos la bienvenida, agradecemos la presencia de ustedes aquí en esta mañana de invierno, pero con la alegría de encontrarnos, como es siempre, como decía la tarjetita, para agrandar la alegría es bueno encontrarnos. Así que esto está agrandando la alegría de la casa, de los burices que andamos que andan en la vuelta, en la búsqueda de lo que todos ya más o menos sabemos y creemos que es posible. Así que gracias por venir, gracias por estar aquí. Y lo que vamos a hacer ahora es, para lo mejor gente que ya vino dijo, ah, yo el salón ya lo conocía. Bueno, bien, quiere decir que esa sigo concurrente. Después vimos la parte de higiene, baños y ducheros, que bueno, que estaba avanzando y alguien dice, bueno, ¿por qué no esperaron a que terminaran los baños? Bueno, porque también la bendición sirve de empuje. Uno cree que Dios empuja esto también, no. Esto no está concentrado solamente en el esfuerzo humano, sino que también Dios empuja esto. Entonces, hoy es comprometer al Señor que también sigue empujando esto y hace tiempo que lo viene haciendo, ¿no? Parece que las ruedas de la carreta son cuadradas, por eso el avance es un poco más lento. Pero igual, hay que seguir empujando, ¿no? Ese es la, me parece, el desafío para nosotros. Vamos a hacer así para que conozcan lo que va a pasar ahora. Vamos a hacer toda la parte del rito, una oración, una lectura del evangelio que el padre José Pérez está acá. Que viene de Tacurú, una delegación de la Escuela de Oficios Bané. Tacurú, allí por la zona de Policios Arabia. Bueno, y otra gente que vino hoy, gente que tenía ganas y bueno, se sacó las ganas de venir. Y está bueno, porque también esa es parte de la alegría que agranda este encuentro de hoy. Así que esto está pautado por la alegría del encuentro de hoy. Vamos a comenzar en el nombre del Padre. Del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, esté con ustedes. Bendecir es desear lo mejor para el otro. La bendición es eso. Yo te bendigo, es decir, yo te deseo lo mejor. Esa es la intención de esta mañana. Decirle a esto y a los que habitamos debajo de este techo, que le vamos a desear lo mejor para que este entusiasmo siga de firme. A pesar de las dificultades que vemos, leemos y miramos, nosotros seguimos para adelante. El bien tiene que seguir para adelante. ¿No? Entonces nosotros nos sumamos a ese bien. Entonces, le vamos a pedir al Padre José que nos haga la proclamación del Evangelio que corresponde para este momento. Lectura de la Buena Noticia de Jesús según San Mateo. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él. Aquí tienen al hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa. Pero la casa no se derrumbó porque tenía los cimientos sobre roca. Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica. Aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Cuando Jesús terminó este discurso, la gente estaba admirada de cómo enseñaba porque lo hacía con autoridad y no como sus maestros de la ley. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.